nuevo bloque acá en glan tv por la pantalla de canal 10 para 23 ciudades argentina pero yo tengo algo que contarles porque hay gente que está de aniversario tiene la gente que está de aniversario mis amigos de supermat están de aniversario y quieren festejarlo con vos visitarlos hasta el 27 de julio y sorprenderte con así los increíbles descuentos y la mejor financiación para renovar tu hogar si tu hogar así como dicen tu hogar no tu casa tu hogar si porque vas a encontrar las últimas tendencias en diseño y construcción que podés encontrar en supermar tenés griferías de las últimas una más linda que la otra también tenés juegos de baño cerámicos porcelanatos y lo mejor de todo hasta un 40% off en productos seleccionados y vas a poder pagarlo mira esto ya ya más no te puedan este mes aniversario supermar lo puedes pagar en 3 6 y 12 cuotas sin interés no te pierdas el mes aniversario de supermar visitarlos y sorprendete a dónde te esperan ellos en avenida len esquina chacabuco y quedate prendido acá glan tv quedaste prendido y yo sé por qué te lo digo porque una de las sorpresas que tienen este mes aniversario se la vamos a comunicar acá en el programa dentro de unos días así que mes aniversario en supermar llegate chacabuco avenida len así que le agradecemos enormemente a ellos por estar con nosotros acá en el programa